Ricos Los que en el mundo cuentan con millonarias fortunas No ven que abajo los pobres con su llanto hacen laguna Y es triste ver que los pobres se arrastran en la miseria Sufriendo del prepotente los golpes de la soberbia En la mesa de los ricos hay pan, hay carne y hay vino Hombres de saco y corbata que hablan con acento fino La riqueza injustamente es privilegio de algunos Para el rico hay mil favores y para el pobre ninguno Música En la mesa de los ricos blancos y pinos manteles Pasos de acabado pino y lujos de altos niveles En la mesa de los pobres solo trapitos corrientes Solo bocados baratos y mal vestidos parientes En la mesa de los ricos hay pan, hay carne y hay vino Hombres de saco y corbata que hablan con acento fino La riqueza injustamente es privilegio de algunos Para el rico hay mil favores y para el pobre ninguno Música